Este Siloes y de Fundación Nueva López, se para la operación del cable aéreo de Siloeste de domingo 6 de mayo de 2018 por muchos truenos y relámpagos que están sonando. A las personas que vienen del sistema masivo de transporte público denominado Mío y que van a hacer conexión con el cable, no lo pueden hacer porque el cable está parado por muchos rayos en la ciudad y va a caer una tormenta muy fuerte. En el día número 367 esta operación es medido a la lluvia. Cuartos truenos en la ciudad de Cali. Se para la operación del cable aéreo de Siloeste por muchos rayos, truenos Este Siloes y de Fundación Nueva López, se para la operación del cable aéreo de Siloeste Este Siloes está en este momento suspendido en su operación por la cantidad de rayos que están cayendo. Y hay una tormenta que se aproxima este domingo 6 de mayo de 2018. Por seguridad se para la operación del sistema para evitar precisamente daños en un sistema y posibles daños a los usuarios. Así que... Este Siloes y de otras personas insu ground- las personas seleccionamos las estas, O sea, que no lo han dado a casi a efectos del cable aéreo de el cable aéreo de Siloes y del 깔�óNO3, es puesfeo para la comunicación del cable aéreo... 충i La Siam tussen Tsukartú escurgulador Entonces si lo he decía la organización del cable aéreo Báclama y el deadly bub, y le desuncialidad aéreo de la gente y el problema de una zona de la ciudad somewhere es excepcional y la IKEA en esteestre de laiemnderación, la zona de la ciudad Gracias por ver el video.